Hola, ¿qué tal amigos de Vallarta Independiente? Les saluda Milton Colmenares y estamos en esta edición del resumen informativo correspondiente al sábado 21 de octubre y vamos a comenzar. Y resulta que Puerto Vallarta ya no es la ciudad más segura de nuestro país. Luego de los delitos de alto impacto que se han dado en el municipio y los operativos que se han realizado para desarticular células del crimen organizado, Puerto Vallarta ya no es la ciudad más segura de nuestro país. De acuerdo al 17º levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el INEGI durante la quincena del mes de septiembre, se resalta que las ciudades cuya percepción de inseguridad menor fueron Mérida con 27.4%, Puerto Vallarta con 28.9%, Piedras Negras con 34.3% y Saltillo con 42.2%. Sin embargo, pues debido justamente a estos delitos de alto impacto a los cuerpos encontrados en diferentes arroyos y en lotes baldíos y a las mujeres que han sido víctimas del feminicidio, yo le pregunto a usted, ¿realmente en alguna ocasión sintió que Puerto Vallarta era la ciudad más segura de todo el país? Y en temas de salud, el Hospital Regional de Puerto Vallarta trabaja bajo protesta. El todavía Secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, confirmó a regañadientes que el personal del Hospital Regional de Puerto Vallarta labora bajo protesta debido a la falta de pago al personal cubre incidencias. Además, confirmó que los hospitales regionales de Tepa y Atoyac trabajan de la misma manera. Sin embargo, el mismo Antonio Cruz Esmada le entregó la tarde de este viernes su renuncia al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval porque tiene intenciones de competir por la alcaldía del municipio de Zapopan. Ya se manejan algunos nombres de personajes que pudieran llegar a esta Secretaría que ha sido de las más criticadas en el gabinete del gobernador por diferentes motivos, falta de pago, reducción de la nómina y pues también porque no se están respetando a los trabajadores los contratos que previamente habían firmado. ¿Usted cree que con el cambio de titular la Secretaría va a tener a los hospitales regionales mejor equipados y con personal totalmente satisfecho y con esto se eleve la calidad de los servicios médicos en el estado de Jalisco? Lo dejo a su consideración. Y ya está por concluirse la obra en la principal vialidad en el centro de la ciudad. El cierre de la calle Morelos, principal vialidad del ingreso al primer cuadro de Puerto Vallarta, generó molestia en la ciudadanía por el intenso tráfico que generó en la calle Juárez, vía que se habilitó en doble sentido. Sin embargo, está a punto de culminarse la obra que ocasionó todo esto. Desde inicios del mes de octubre y hasta este sábado 21, el paso por la Morelos quedó totalmente cerrado. Las obras, además de la ampliación de las banquetas que ya se realizaba desde hace algunas semanas, serían la colocación de nueva luminaria LED, la reconstrucción de los pasos peatonales y el emparejamiento del empedrado ahogado en cemento para erradicar los baches. Según lo relatado por el director de obras públicas, Óscar Castellón, para este jueves pasado se tenía programado que la obra se culminara. Sin embargo, por el fraguado del concreto tenía que esperarse tres días más y este sábado se tuvo que habilitar. Sin embargo, y repito, la molestia en la ciudadanía fue constante porque no avisaron y porque, ¿cómo se les ocurre? Cerrar una de las principales vialidades en el centro de Puerto Vallarta justo cuando inicia la temporada alta. ¿A usted le pareció una buena estrategia? Y ya está confirmado, cerrarán el crucero de la muerte. Luego de los múltiples accidentes viales que incluso han cobrado vidas en este punto conflictivo ubicado sobre la carretera federal 200, la dirección de obras públicas ha decidido cerrar el llamado crucero de la muerte y así evitar más percances. La muerte de un joven el pasado lunes luego de impactar su vehículo en contra de uno de carga pesada en este punto fue la gota que derramó el vaso y a pesar de la negativa, sobre todo de los actuantes de los colegios ubicados en esta zona, se cerrará el próximo lunes 23 de octubre el acceso vial y los conductores tendrán que ir hasta la glorieta de Vidanta para poder incorporarse a este camino hacia Boca de Tomates. Luego de muerto el niño quieren tapar el pozo, sin embargo, esta es la solución más eficaz y pronta que se le puede dar a este crucero que tiene años ya generando problemas. Ya había un proyecto, ya existían actuantes que habían donado los terrenos, sin embargo, la filtración de información y el nulo manejo político de este tema evitó que este proyecto se cristalizara y ahora, a pesar de que la ciudadanía se moleste, cerrarán completamente este punto al paso vehicular y tendremos que circular cuatro kilómetros más a usted. ¿Qué le parece esta medida? Y este fue el resumen informativo de este sábado 21 de octubre. Yo lo invito a que nos siga en redes sociales, a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Vallarta Independiente y por supuesto, a que comente y comparta esta información. Soy Milton Colmenares y le deseo que tenga un excelente fin de semana.